Shalom amigos, desde que en el año 1950 Israel y Jordania desviaron el flujo del río Jordán limitando su desembocadura del mar muerto, cada año el estanque más salado del mundo pierde 800 millones de metros cúbicos de agua. Eso hizo que el mar muerto haya perdido 40 metros de su nivel normal y que se haya creado en sus orillas estanques salinos que se disuelven con el tiempo. Estos crean cavidades debajo de la tierra. Expertos y científicos se la pasan advirtiendo de que esos suelos pueden colapsar en cualquier momento creando dolinas mortales y cráteres enormes. Esos son fenómenos que están pasando alrededor del mar muerto, no solo en la parte de la costa sino también en la ruta 90 que está al lado y muchas veces la ruta misma asfaltada se viene abajo y se crean pozos ciegos incluso con muertos. He tenido la suerte de conseguir para ustedes unas imágenes inéditas y hermosísimas filmadas con un dron sobre esas dolinas que se crearon en el mar muerto. Y al final les voy a mostrar una sorpresa que también vamos a conectar este video con fuentes bíblicas y con uno de nuestros profetas favoritos. Pasemos al video. Estas imágenes que estamos viendo es un regalo del amigo Ruslan Paul y nos van a acompañar hasta el final del video. Desde ya les digo que imágenes de este estilo jamás han visto. Esos pozos que estamos viendo son las dolinas, aquel accidente geográfico que consiste en una serie de socavones, grandes e impactantes agujeros que pueden aparecer en los suelos a causa de la acción erosiva del agua. En esencia, su aparición, que puede estar relacionada tanto con causas naturales como con la acción humana, tiene que ver con el agua. Comúnmente, el agua procedente de fuertes lluvias o que está presente por los bajos niveles del mar en esa zona, acaba afectando a una de las capas rocosas subyacentes del suelo. Es decir, alcanza a modificar alguna de sus capas no superficiales. Cuando esto ocurre, pueden suceder dos cosas que hacen que se forme una dolina. En primer lugar, podría ocurrir que bajo el suelo que pisamos se halle una caverna subterránea, aunque no lo sepamos, y que al afectar la erosión al techo de la misma, éste se derrumbe y acabe dejándola al descubierto. En el segundo caso, puede darse que, no existiendo ninguna cueva, la acción del agua disuelva la roca, que hace que el suelo se sostenga firmemente, provocando a sí mismo su derrumbamiento y dando lugar así a estos abismos terrestres. Amigos, miren qué imágenes. Los abismos terrestres de esta zona se deben a dos fenómenos. Primero, el tipo de suelo que es de roca, caliza o de yeso, compuestas a su vez de minerales que se disuelven al entrar en contacto con el agua subterránea. A este tipo de relieve se lo conoce como relieve cárcico, y nos está dejando impresionantes paisajes naturales como estos que estamos disfrutando ahora. En segundo término, la fusión de la sal y las aguas subterráneas. Las dolinas necesitan caer en cierto lugar, ¿verdad? Mientras el mar muerto estaba lleno de agua y sal, no pasaba nada. Pero como el nivel del agua está descendiendo, las aguas subterráneas buscan otro espacio en la profundidad. Esas aguas se juntaron con la sal del mar, y ambas experimentaron peso. Eso es lo que hizo que debajo de la superficie se formen espacios vacíos y allí convivan aguas saladas con aguas dulces. Mientras el mar suba y baje no hay problemas, pero últimamente el nivel de este mar solo baja. El hombre cada vez consume más agua, y las fuentes son siempre las mismas. El mar muerto, como se deberán imaginar, está siendo comido por dolinas. Se estima que una por día, y ustedes lo están viendo en las imágenes. Para que se den una idea, hace 40 años la palabra dolina no tenía significado en la zona del mar muerto. Los expertos están desconcertados y no tienen manera de saber cuándo o cómo van a seguir apareciendo. El mar muerto se extiende por más de 60 kilómetros a través de Israel, Cisjordania y Jordania. Sus aguas son 10 veces más saladas que el norteño Océano Atlántico, ya que no tiene salida. Esto significa que los minerales que fluyen allí, permanecen allí. Otro fenómeno que está sucediendo es la aparición de vida alrededor del mismo. En hebreo, nosotros lo llamamos como en la Biblia, Yam HaMelach, o el mar de sal. Pero no en vano ustedes lo conocen como mar muerto, ya que aquí no hay vida. Por lo menos, no la había hasta hace 30 años. La tierra de ambos lados es tierra santa, extremadamente rica en historia religiosa y central para las tres religiones abrahámicas. Muchos profetas han caminado a lo largo de la costa del mar muerto, y desde las profecías del profeta Ezequiel hasta el descubrimiento de los rollos de Cumbram, el mar muerto puede ser la clave de alguna de las mayores preguntas de la civilización humana sobre religión y vida. Por aquí vivió en algún momento Abraham, Lot, Jesús, Mahoma, David se escondió en una de estas cuevas, Elías subió desde aquí al cielo, Eliseo pasó y profetizó por aquí, Juan el Bautista, Moisés, estuvo por aquí, pero del otro lado del mar. Y Josué fue lo primero que conquistó, y por aquí entró los hijos de Israel a la tierra prometida. El profeta Ezequiel fue un profeta reconocido por las tres religiones abrahámicas del Islam, el cristianismo y el judaísmo, así como la fe Baha'i. Ezequiel es el protagonista central en el libro de Ezequiel, que relata sus propias profecías sobre lo que él considera que es el acercamiento del fin de los tiempos. Dentro de esas profecías hay una mesiánica que dice que el agua fluye, que fluirá desde Jerusalén al mar muerto, y que estas aguas se llenarán de peces derramando vida en el desierto circundante. Da hasta miedo pensar que su profecía se está haciendo realidad. Si bien el mar muerto permanece aún sin vida, con el agua retrocediendo a un ritmo rápido de un metro por año, la profecía de Ezequiel todavía parece estar muy lejos. Pero lo que es increíble son algunos informes recientes de científicos que no pueden explicar la presencia de peces nadando en sumideros de agua dulce que se han formado a las orillas de este mar o de este lago. Está en Israel quien señala esto como el comienzo del cumplimiento de la profecía del profeta Ezequiel. ¡Increíble! Somos Tomás y Felipe Figueroa y vivimos en Santiago de Chile. Y somos parte de este canal. Y queremos pedir que si les gustó el video no dejen de darle me gusta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.